y queridas amigas queridos amigos muy buen día hoy gracias a dios es viernes es día 21 de octubre el día de ayer como ustedes se dieron cuenta no hubo programa aquí está miguel el tapativo miguel el pato tío aquí en tijuana es el pato lucas y su servidor jose saldaña rico estamos abriendo espacio hoy 21 de octubre en un rico café con saldaña agradecemos que ustedes ya se hacen presentes sobre todo al padrino de este espacio que es el maestro fíjense quién está aquí en frente de nosotros jorge martínez cepeda que es nada más y nada menos que el padrino de miguel el tapatío pero aparte es el fundador del instituto de investigaciones históricas de la uabc está en encenada le agradecemos mucho su presencia lo invitamos a que comparta este trabajo y le damos un cordial saludo a todas y todos ustedes estamos nosotros en este espacio en este espacio hablando de tijuana y su historia de historia de familias pero vamos a agradecerle a natalia guzmán que ya también está con nosotros porque carlos cortés bustamante quien es parte importante en este proyecto tiene miren trabajo intelectual y que creen escribe poesía escribe canciones y aparte no nada más las escribe las hace esta es una de ellas con ello empezamos realizando gentil y generosa la fortuna de tu gente ha sido comprensiva y amorosa distinguida graciosa diferente porque has sufrido mucho eres más fuerte has visto la maldad antes y ahora aunque hablen mal de ti sin conocerte dios te ha hecho más digna y más se llorar tijuana mi ciudad me amo tijuana te amo desde aquel primer instante te quiero como madre y como hermana siempre me hace sentir muy importante me acuerdo de mi amor te amo tijuana y no me cansaré de repetirlo en ti yo pongo toda mi esperanza tú eres mi tesoro desde niño tú eres mi tesoro desde niño así es que bonita canción agradezco a Raúl Villarino Ruiz Tarcicio Villaruel Hernández muchísimas gracias pues estamos aquí saludándolos con mucho cariño alejado de ti yo sentiría un mundo de nostalgia y de tristeza no puedo yo olvidar esa alegría que muestra tu romántica belleza aquí estoy como hombre para amarte para darte mi honor y defenderte con alma y corazón por siempre honrarte y entregarte mi ser hasta la muerte así es quedemos a Tijuana Tijuana de mi amor esta canción es obra y trabajo intelectual de un extraordinario amigo nuestro Carlos Cortés Bustamante a María de Miranda muchísimas gracias el buen memos el buen memos es nuestra inspiración porque esa imagen con los brazos así abiertos así nos recibe Tijuana esa es la característica especial de una ciudad de la comunidad de Tijuana entonces en ese contexto nosotros agradecemos a quienes están aquí con nosotros a Leonardo Palacios a Raúl Villarino muchísimas gracias porque de esa manera nosotros en este rico café con saldaña traemos una frase miren el día de hoy gracias a Dios viernes vamos a iniciar una extraordinaria charla porque Tijuana es historia de familias y pues cuántas veces hemos estado platicando aquí con ustedes en este tan especial momento Miguel el Tapatío y su servidor Judith Vélez Medina muchísimas gracias porque es increíble como a través de las redes sociales de esta situación virtual pues ya se tomó el bando y miren ustedes allá en su casa en su oficina en su teléfono en fin no sé y nosotros aquí miren tranquilamente en las oficinas de farmacia internacional disfrutando de un rico café con saldaña y lo van a disfrutar más cuando ustedes se den cuenta que nuestras invitadas nuestros invitados son extraordinaria parte importante de Tijuana historia de familias que creen tenemos dos híjole súper personajes se los voy a presentar primero las damas Marisa Gamboa muchísimas gracias por estar aquí José Fernando Espino Rodríguez muchísimas gracias aquí están miren qué guapura buenos días qué les parece este rico café con saldaña delicioso muy rico ahora preguntamos a esta extraordinaria pareja y vamos a irnos lejos pero poco a poco Marisa Gamboa platícame qué te parece el concepto Tijuana historia de familias José Fernando contador público Espino Rodríguez qué te parece Tijuana historia de familias pues creo que es una parte muy importante que retomemos esa tradición esa tradición de nuestro México de nuestra Tijuana Tijuana está creada por familias trabajadoras familias que luchan familias unidas y es importantísimo que retomemos esas costumbres esas tradiciones Tijuana es más que una tierra se siente se siente el amor de su gente que te cobija que te da como está la imagen de Guillermo Sánchez Memos que nos abre el espacio para vivir y resulta que hay una frase fundamental que es el inicio de esta charla porque José Fernando me dijo yo vi un libro platícanos bueno aquí en Tijuana tengo más de yo creo 45 años verdad este y mi esposa pues ella nació aquí en Tijuana tiene más más tiempo más años y en algún momento de del noviazgo verdad me estaba platicando mucho de su familia que se apellida Gamboa pude ver en un libro que formaban Tijuana unas familias que eran 17 familias 17 familias en ese libro recuerda su nombre no lo recuerdo en este momento pero su tío Enrique Gamboa fue el que tengo entendido que el de la Cruz Roja sí es Alfonso Gamboa sí Alfonso o Aldumboa ese es Alfonso Gamboa que está que cuando fue presidente de la Cruz Roja trasladó la Cruz Roja que estaba que estaba en la calle es la 9 la 11 la trasladó a a zona del río sí lleva su nombre es una persona mi tío que en paz descanse que trabajó por Tijuana sí incluso me atrevo a decir que dio su vida porque estaba muy comprometido con su labor fíjense ustedes lo que acaban de oír eso es importantísimo primero José nos dice 17 familias y una de ellas Gamboa y ahora nos dice Marisa es que murió por Tijuana ese es uno de los conceptos que aquí resaltamos agradecemos al maestro Enrique Velasco que está aquí con nosotros a Humberto y felicidad Silva a Miguel Ángel también que está y vamos a preguntar a esta pareja primero al hombre José sí está bellísima tu esposa dime cómo la conquistaste ay pues muy 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 difícil ya entré yo a estudiar la carrera de contador público al centro de enseñanza técnica superior que es el CETIS y pues entró al salón la vi deslumbrado y pues inmediatamente me me enamoré de ella verdad pero pues ella tenía novio así es de que tuve que esperarme algún tiempo para no son fáciles las cosas para conquistar a una dama no así es que tuvo que pasar su proceso y ya cuando ella este estaba pues soltera verdad vamos a decir de noviazgo entonces ya éramos muy amigos y acepto este el noviazgo conmigo fíjate que una cosa me lleva a otra queridos amigos acaba de decirnos precisamente este nuestro invitado José que estudió en el CETIS y eso me lleva a Miguel el tapatigo Miguel el tatotigo y a José Saldaña cuando yo abrí el CETIS en 1976 que fui el primer director de actividades y deportes del CETIS en la prepa en el lago resulta que ahí en el lago en el fraccionamiento del lago no había luz y el CETIS se tenía que iluminar con una planta de luz agradecemos al licenciado Roque González y a Josefina Torres que nos dice está plasmando historias y ya en este momento ella plasmó y transmitió a través de sus esferas de amistades a todo el mundo este programa y miren una de las situaciones que nosotros tenemos es rescatar a esta dama esta dama que es muy especial ella nada más y nada menos que es María Rubio de Sandoval ella fue la que creó también utilizando su intelecto su creatividad el asilo de ancianos San Vicente de Paul y una de las razones por las que nosotros en estos programas rescatamos personajes es para que no se olviden María Rubio de Sandoval un personaje muy importante y ya se fijan ustedes por ejemplo con esta charla con Marisa la esposa de José y ya rescatamos a don Enrique Gamboa a don Alfonso Gamboa entonces estamos sumando personajes como es el caso de esta bellísima dama María Rubio de Sandoval otro de los personajes que aquí rescatamos es el de el maestro en ese momento que fue el que creó lo que es la rondalla de la prepa federal el maestro Sergio Vázquez Viveros otro de los personajes que rescatamos es el de don Mateo Álvarez que fue el que juntó a los viejitos de la UABC trabajadores casi todos para ser los jugadores de fútbol para que aprovecharan el rato libre y eso es una de las razones por las que nosotros ya hacemos este espacio este es el programa número número 16 de la segunda temporada Rafael Amaral muchísimas gracias por estar con nosotros porque ya vimos que en el CETIS siendo alumnos Marisa y José José y Marisa pues forman después una familia entonces de eso vamos a estar platicando en este momento porque ya mencionó José de 17 familias ahora vamos a ver cómo él José llega diga que nos platique quiénes eran sus papás dónde vivían etcétera etcétera quiénes fueron sus maestros adelante Chepe qué tal este pues justo saludarlos a todos aquí disfrutando de este rico café con el señor este saldaña y pues platicarles un poco de mi familia mi abuelo José Espino este nació en Michoacán mi abuela Julia Espino de Zacatecas y pues mi padre abogado nacido en Morelia Michoacán mi madre Hilda Rodríguez nacido en Morelia Michoacán su servidor también nacido en Morelia Michoacán pero ya con muchos años aquí en la ciudad de Tijuana es la historia de la familia y obviamente cuando llegaste a Tijuana qué edad tenías llegué de algunos meses desde mi padre verdad entonces quiere decir que aquí estudiaste pues estudié lo que fue kinder y primero de primaria después por alguna razón nos regresamos a vivir a Morelia verdad y en Guadalajara terminé mi primaria pero mi padre él siguió este aquí en Tijuana verdad él nos iba a visitar por algunos años y di vuelta a la ciudad de de Morelia y Guadalajara y regresé yo en sexto de primaria aquí a esta ciudad entonces pues ya son bastantes años realmente y entraste a qué escuela entré al colegio La Paz cuando llegamos aquí ahí conocí a este algunos compañeros más después estudié en el Instituto México la preparatoria y de ahí este me fui a estudiar al CETIS donde tuve esa oportunidad de conocer a mi esposa Marisa en la escuela verdad y ahora vamos a irnos a esa relación hablaste de tu papá licenciado tu mamá mi mamá ella es contadora privada verdad de y se llama Hilda Rodríguez Cáceres Hilda Rodríguez entonces vean cómo ustedes estamos ampliando esos conceptos contextos de familia y ahora hicieron pareja aquí con Marisa ¿qué tal? ¿qué te llamó la atención de aquel abogado que así creías y resultó contador? primeramente me llamó mucho la atención el cariño y el respeto que le tenía a sus padres la dedicación que mostraba en su escuela y más que nada fue eso el amor y el respeto que le tenía a su madre cómo la cuidaba cómo la protegía y eso fue fundamental para para voltear a verlo y ¿qué día se casaron? nos casamos un 18 de julio del 98 1998 hace 25 años 25 años ¿qué tal? y en este caminito tengo que agradecerle a las siguientes personas que nos están viendo y que ya nos mandaron María de Miranda a Marta Cecilia del Instituto de Investigaciones Históricas nos está hablando alguien no sabe que estamos transmitiendo vamos a rechazar esta llamada y la rechazamos con mucho gusto y Eduardo Roque también está agradeciéndonos a Rafael Amarell a Jorge Martínez Josefina Torres mi comadrita Elvia Murrieta Murillo Enrique Briseño está también el maestro Hilario Castillo Castillo que es el jefe del archivo histórico de la ciudad ¿qué tal? ¿qué le vas a platicar a ellos respecto de tu particular apellido Gamboa? Pues tengo entendido que mi abuela ha de haber llegado aquí de la ciudad de Guadalajara ¿ella cómo se llamaba? Refugio Refugio de Gamboa pero su apellido era Refugio Núñez de Soltera Núñez Castañeda ella venía de Guadalajara mi abuelo de Chihuahua y aquí llegó mi abuela yo pienso que en 1930 mi padre nació aquí en 1938 todos mis tíos nacieron aquí tu padre es Adolfo Gamboa Núñez y él también es originario de Tijuana nacido aquí pero tiene alguna provisión así que de laboratorio o algo si no mi papá también tuvo su fundición nosotros venimos son dos familias aquí Gamboa unas son las de laboratorio que se conocieron y los de la fundición Gamboa la fundidora fíjate que es muy importante esto que acabas de mencionar porque una cosa me lleva a otra te voy a comentar querida amiga querido amigo que estás aquí con nosotros porque fíjense que interesante lo que estamos platicando porque mi papá don Arturo Saldaña Maldonado tenía fundidora en su casa ahí tenía una fragua ahí tenía un torno y hacía y deshacía con el metal y ahora estamos viendo que en ese caminito las fundidoras transforman el metal transforman ese tipo de cosas como es la fundidora Gamboa entonces como don Adolfo Gamboa es parte de ese trabajo esto es precisamente Tijuana Historia de Familias y en este contexto vamos a ver a Marisa donde estudió y y todo lo demás adelante Marisa si gracias yo estudié toda mi primaria en el Instituto Libertad que era una escuela católica de ahí allá en la Colonia Juárez no estaba en la en la mesa en la mesa en la mesa eran madres franciscanas en aquel entonces nada más estaban dos escuelas católicas que era el Instituto Progreso y el Instituto Libertad bueno y el colegio 5 de mayo donde yo estudié ah bueno eso no lo conocía y terminé ahí mi secundaria me cambié a mi prepa hice mi prepa en el Instituto México no terminé terminé en el colegio de bachilleres en la vía rápida y posteriormente hice mi universidad en el centro de enseñanza técnica y superior en el CETIS estudiaste contabilidad contado público también fíjate que Nicolás Guerrero también está con nosotros muchísimas gracias y de ese contexto en este camino de vida ¿qué es lo que tenemos que rescatar de Tijuana historia de familias y lo que ha significado el esfuerzo particular de tu familia José de tu familia Marisa porque eso es lo importante tenemos que puntualizar que en este camino de vida los gobernantes se ufanan de que hacen una cosa y que hacen otra y estamos hablando de el jefe de jefes el gobernador o gobernadora el presidente municipal o presidenta en fin pero los esfuerzos familiares son extraordinarios platícales por favor a quienes nos escuchan ¿a qué horas empezaba el trabajo de tu papá José de tu mamá José de tu papá Marisa de tu mamá Marisa platícales para que vayan entendiendo que es 24 horas del día 365 días del año ¿así es? sí, claro pues era en el caso de mi padre normalmente trabajaba desde tenía que abrir la función a las 7 de la mañana tenía que cerrar a las 5 o 6 de la tarde en ocasiones y tenía que exportar un trabajo prolongado pues tenía que quedarse hasta las 8 o 9 de la noche ¿no? porque normalmente su trabajo era exportación ¿qué era de los productos que ahí se fundían? ¿qué era lo que más se trabajaba? en la fundición de mi papá porque todos mis tíos tenían su fundición lo que mi papá se dedicaba más era al bronce y él exportaba piezas para las mollerías de Estados Unidos ya sea las piezas las patas de los muebles de bronce las jaladeras era más como decorativo mi papá era como más fundía piezas de decoración para las mollerías de Estados Unidos también trabajaba la herrería también este trabajaba los ensambles ensamblar ensamblar más que nada un producto ya terminado ¿no? las agarraderas yo recuerdo en que por ejemplo en las calles hay ¿cómo se llaman los? este pues había las tapaderas las tapaderas todo eso lo hacía otro tío mi tío Alfonso las las bancas las bancas de los parques los asamito Alfonso los los candiles los candiles de hecho si vamos a los parques están la etiqueta metálica de las bancas de las bancas de la fundición de sus familiares ¿verdad? ahí están y las pues botes de basura también de metal este pues ahora sí que todo el trabajo de de fierro de aluminio forjado pues creo que mi tío Alfonso participó mucho en la ciudad claro y eso es importante porque estamos hablando de el trabajo metálico en donde hay bronce donde hay cobre donde hay aluminio y entonces en ese camino mucha gente acostumbra a tirar esos metales que se venden en cambio las fundidoras lo van sumando y lo van fundiendo y hacen extraordinarias piezas así es José Fernando Espino Rodríguez platícanos por favor de este caminito de charla de un rico café con saldaña que es lo importante que viene tu familia mi familia bueno mi padre este abogado él desarrollaba aquí su trabajo este en la ciudad de Tijuana eh él se especializó eh como abogado penalista 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 así es que pues él defendió mucha gente aquí en esta ciudad verdad este fue especialista y es en materia de amparo y yo recuerdo también que él pues en la noche estudiaba sus escritos que iba a dictarlos al día siguiente porque pues antes no veía la computadora era máquina de escribir mecánica ¿no? entonces entonces le dictaba a su secretaria al día siguiente lo que había estudiado un día antes y escrito a puño y letra y así pasaba sus sus este escritos y de eso nos mantenía a la familia mi mamá se dedicaba al hogar a atenderlos y algo que quiero mencionar es que pues estamos hablando hace yo creo 45 años si no me voy más lejos estaba el primer el único juzgado federal aquí en la calle de tercera ¿no? en frente del parque Teniente Guerrero a unas cuadras de aquí y pues recuerdo que ese juzgado era una casita de de madera ¿no? y nada más estaba un solo juez federal de nombre licenciado Cardoso Ugarte ¿verdad? fíjate Horacio Cardoso Ugarte era el único juez federal en todo el estado de Baja California vean como estamos rescatando los nombres y agradecemos la presencia también de Ramón Camacho Soler que Ramón Camacho pues los Camacho es una historia de familia los Soler es otra historia de familia los Guerreros es otra historia de familia y como una cosa me lleva a otra siendo las 10.35 quiero decirle lo siguiente miren aquí está Miguel el Tapatío que me dice aquí tenemos que hablar de los patrocinadores porque este rico café con Saldaña tiene patrocinadores y vean número uno Alejandro Rodríguez quien es nada más y nada menos que el hijo mayor por tamaño de don Francisco Rodríguez Bocabrava un abogado sin licencia defendía a todo mundo don Francisco Rodríguez Bocabrava también tenemos el apoyo de Farmacia Internacional miren aquí los que están presentes que son Marisa y José que creen se van a llevar su taza de un rico café con Saldaña también tenemos el patrocinio de don César Cázar Estreguarta que son Autos Londres entonces vean como una cosa nos lleva a otra también tenemos el apoyo y agradecemos mucho a don Armando Abaquian Gámez que es Hotel César que es la cuna de la ensalada César y que creen que el próximo año cumple 100 años la ensalada que nació en Tijuana que tal entonces una cosa nos lleva a otra hay sugerencias si sugerencias para ustedes que el dinerito que usted gana que usted cuando gaste lo haga en Tijuana para que circule ese dinerito que se plante un árbol porque de esa manera es importante hacer que nuestro oxígeno sea mucho mejor también tenemos que sugerir es una sugerencia que se respeten los señalamientos de tránsito y al respecto de ello quiero agradecer al gobierno municipal porque acaba de subir ya las multas para quienes no respeten los señalamientos de tránsito porque los altos los chaparros las gordas los flacos todo mundo nos pasamos los altos y no se vale por ello son sugerencias y miren por ejemplo si habla alguien por celular va a pagar como cuatro mil pesos de multa si lo tuercen entonces ojo con ello agradecemos y esa es la intención de que un rico café con saldaña traiga a extraordinarias personalidades como son las que están el día de hoy en el programa número 16 siendo viernes 21 aplaudimos y felicitamos estas son las saldañitas que canta don jose acompañado del pato lucas se las cantamos a usted a quien al centro cultural tijuana que el día de ayer cumplió sus primeros 40 años entonces vean como una cosa nos lleva a otra y continuamos dándole oportunidad para que la mente de estos dos extraordinarios personajes nos sigan ampliando de tijuana historia de familias y que les ha caminado para que compartan eso es lo más maravilloso de todo compartan sus experiencias y sus ganas de vivir en tijuana fíjese como el licenciado jose fernando yo creo que así se llamaba el licenciado pues ya sacó el nombre de horacio cardoso huarte entonces ahí sacamos por ejemplo a don magdaleno robles que fue el creador del nacimiento de la ciudad de tijuana entonces una cosa nos lleva a otra adelante queridos amigos marisa que te está pareciendo esto esta charla pues me está pareciendo muy interesante como usted comenta siempre una cosa lleva a la otra y rescatar rescatar esos recuerdos esas anécdotas y esa esa gente que ha contribuido para que nuestra ciudad sea sea lo que es una tijuana llena de 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 oportunidades y que les parece a ustedes marisa que carlos cortés bustamante que genoveva hayan sido los enlaces para estar aquí en este espacio me parece maravilloso y como no hay casualidades todo es por algo este agradezco al farmacia internacional que tenga este espacio que aporte este espacio en donde todos los tijuanenses nos volvamos encontrar en donde demos testimonio de lo que era y esperemos que siga siendo tijuana te voy a pedir por favor que le envíes un cordial saludo a Ricardo Torres Lira que está viendo el programa y que fue parte importantísimo del apoyo hacia don Ernesto Jiménez Zorosco de la pausterizadora jersey ve como una cosa nos lleva a otra así es saludos Ricardo este precisamente esta que comenta de la lechería jersey ahí efectivamente crecieron mi familia en la calle es la calle primera ahí creció contra esquina de la lechería y tengo entendido que ahí tenía mi abuela a la vuelta su tortillería y se llamaba no recuerdo el nombre porque fue muchísimos años antes de que yo naciera pero precisamente le vendió al señor Neto Neto Jiménez parte de su espacio para que él hiciera su entonces se fijan como este programa va ampliando la información va documentando porque esto nunca se termina esto nunca se borra estamos en youtube y estamos en facebook y esto que estamos viendo jose si claro platícanos que te está sucediendo que acaba de comentar tu esposa pues información histórica aquí de la ciudad de Tijuana la verdad estamos aquí disfrutando de esta entrevista este café compartiendo de veras esta información esta experiencia tan bonita de tantos años ahora que dice Marisa que su familia pues creció en la calle primera pues estamos hablando de las familias obviamente más viejas de la ciudad de Tijuana donde pues de aquí se empezó a desarrollar ahora ahora tan grande y si nos vamos a a los datos de mi familia pues yo también recuerdo que cuando tenía digo vagamente unos dos años vivíamos en unos departamentos enfrente del parque Teniente Guerrero aquí a dos cuadras entonces ahí rentábamos con mi familia y después nos cambiamos a unos departamentos en frente del al lado del toreo de Tijuana de ahí formaron un fraccionamiento el paraíso fueron uno de los primeros fraccionamientos digo con extraordinario ese fraccionamiento en ese ese momento pues era un fraccionamiento muy conocido y terrenos grandes casas preciosas sí ahí ahí recuerdo que que viví verdad había comprado este una casa a mi papá a un licenciado abogado conocido aquí en la ciudad de Tijuana como no es el señor Voltero Gómez y antes nada más como una cosa nos lleva otra el señor Voltero Gómez le vendió esa casa en el paraíso a mi papá en la calle Guatemala y y ahí este ahí ahí vivías ahí vivía y pasaba el camioncito por mi para ir a la escuela de ahí nosotros salimos a Guadalajara pero después obviamente aquí regresamos a esta bella ciudad de Tijuana donde la verdad me encanta a mi venir a caminar aquí a la revolución siempre estar en la esquina del hotel CISAR del restaurante CISAR porque fue donde crecí verdad donde mi padre me llevaba de muy temprana edad no sé creo que tenía como 4 o 5 años cuando ahí me sentaban en todavía el el restaurante verdad y disfrutaba de la famosa ensalada CISAR con los chefs de antes no salud pues entonces con este rico café con saldaña eso que estás comentando es bien interesante y mira resulta que don Teófilo Cuevas que es el promotor más importante que ha vivido en Tijuana me regaló esta posibilidad dice tenga la gentileza de hablarme amablemente sin levantar la voz sin contradecirme nada comprenda que a mi edad los disgustos los ruidos las contradicciones provocan bruscas elevaciones de presión acidez y disturbios cardiovasculares además de todo esto inmediatamente me encabrono y mando a la fregada a quien sea así pensaba don Teófilo Cuevas y como una cosa nos lleva a otra porque don Teófilo Cuevas era asiduo también cliente del hotel César de la ensalada César y seguramente conoció a tu padre al licenciado José Espino de toda manera que una cosa nos está dirigiendo con otra y hablamos pues ya de la familia Espino de la familia Gamboa de la familia Rodríguez el otro apellido de tu familia es mi papá era Adolfo Gamboa Núñez de los hay Núñez también los Núñez entonces Gamboa Núñez eso es importante en el día de hoy que es viernes estamos yo le pregunto a José Fernando te acuerdas cuando iba a Salsetis Marisa cuando iba a Salsetis que no había agua no había luz vagamente este de la estamos hablando del alumbrado público ¿verdad? ¿sí? sí, sí, claro en alguna ocasión era estaba muy muy oscuro muy débil o muy poco alumbrado sí recuerdo ¿quién era tu director en ese tiempo? Rodríguez Rodríguez era era el director o Licona Licona era el director del SETIS exactamente entonces Oscar Licona así es nieto sí entonces y él le gustaba mucho correr deportista le gustaba el atletismo tú no eras atleta jugué mucho tenis aquí en la ciudad de Tijuana a los platícanos claro que sí a los 11 años que vuelvo a a regresar aquí a la ciudad de Tijuana mi padre me inscribe en el club de raqueta británica verdad ahí atrás del hipódromo aguacaliente y empiezo a jugar este tenis me encanta el deporte y bueno había otros amigos que jugaban tenis desde muy chicos entonces no tenía en ese momento el nivel de ellos pero fue tantas mis ganas de de seguir en ese deporte que lo único que hacía era tenis tenis y jugar y jugar tenis así es de que los nombres que rescatas quedan profesionales en ese tiempo era de Ozuna de Ramírez o claro obviamente mis ídolos el señor Raúl Ramírez que estuvo dentro de los primeros cinco del mundo ranqueados verdad de encenada era era una inspiración para para mí como no me tocó verlo jugar en vivo en Copa Davis aquí en el campestre y su pareja de dobles era Jorge Lozano y pues él era este uno de los mejores tenistas verdad de del mundo porque estaba en el número cinco inclusive él le ganó en algunas ocasiones a Jimmy Connors estuvo este a nivel este mundial ganó Wimbledon en dobles verdad y pues crecí en ese deporte con muchas satisfacciones verdad llegué a ser número uno del estado competí mucho en Estados Unidos y después por azares del destino este nos retiramos un poco de desde cuando no juegas tengo sin jugar unos que serán unos seis meses cuando fui a entrar a la cancha otra vez con con mi esposa pero ahorita no he estado compitiendo de modo que tu esposa también ahora platícanos sí gracias a a Dios fue es un deporte que siempre me llamó la atención y y un día me llega mi marido en el club de raqueta britán me dice ya estás inscrita en el tenis y amo amo ese deporte es un deporte blanco es un deporte donde se gana no solo no solo partidos se gana mucha mucho trabajar con con tu ego ser muy honesto en la cancha te llena de de amistades de compañerismo es un deporte muy bonito muy bonito para mí es un arte jugar tenis fíjense cómo vuelve entonces este caminar de una cosa nos lleva a otra me dice Miguel el tapatío platícale a quienes están presentes aquí a Josefina Torres que plasma historias y que está transmitiendo ya en su virtual trabajo este tan especial programa que es el del viernes 21 de octubre es el programa número 16 segunda temporada y les decimos a ustedes queridas amigas queridos amigos que Miguel el tapatío les recuerda el ajedrez el ajedrez es necesario que se implemente en la escuela en las casas porque el ajedrez así como estamos hablando del tenis que tiene en un momento vamos a platicar un poco más que aprende uno jugando tenis porque el ajedrez tiene como regla la número uno del mundo pieza tocada pieza movida esa es la regla del ajedrez si tú tocas una pieza la tienes que mover de tal manera que que pasa antes previo a eso que tienes que relax reflexionar lo que vas a hacer qué tal si te va bien qué tal si no te va bien entonces estamos viendo en este camino que esta pareja esta bella pareja que es Marisa y José juegan tenis entonces es un deporte blanco lo acaba de mencionar Marisa después de que recibió esa invitación ya estás inscrita en el Britania ahora hay que comprar la raqueta hay que comprar los tenis hay que etcétera etcétera vamos a ver qué nos da el tenis como deporte adelante bueno el tenis a mí me dio muchas satisfacciones me dio mucho saberme controlar en situaciones de estrés de competencia como golpear a la pelota fuerte exactamente tener paciencia tener mucha inteligencia quizás algo pareció al ajedrez saber qué movimiento vas a hacer para que tu contrincante le puedas leer la jugada y ganar el punto es un deporte que lo sigues practicando sí ahorita también dejé de practicarlo pero hace unos días precisamente hablé con un maestro de la unidad deportiva que ahorita por cosas de que se vendió la acción tuvimos que seguir practicando el tenis en la unidad deportiva ahí está mi hijo más chico ahorita estudiando tenis y quiero retomarlo porque siempre es importante mantener la mente ocupada en el ejercicio y yo lo recomiendo mucho es un deporte muy bonito que llena muchas satisfacciones continuamos con esta lección con Pepe Fernando y el tenis claro que sí claro que sí híjole pues el tenis la verdad ha sido el deporte que me ha dado en mi vida mucho entusiasmo mucha motivación porque cuando a los 11 años empecé a jugar que no tenía el nivel fíjense que vamos a continuar esta extraordinaria charla porque está aquí con nosotros el memo Márquez Guillermo Márquez y una cosa me lleva a otra este rico café con saldaña tiene la actividad siguiente a las 9 de la mañana nos ubicamos aquí en la calle tercera y niños héroes y platicamos previo para que a las 10 de la mañana salgamos al aire entonces Guillermo Márquez tu familia es bien importante don Jesús Saucedo muchísimas gracias por estar aquí con nosotros porque don Víctor Márquez tu hermano Guillermo y tú que eres extraordinario jugador de base y de softball aquí está presente este espacio don Jesús Saucedo en los años 40 lo voy a platicar aquí con Marisa y con José don Jesús Saucedo vendía el periódico en los años 40 en Tijuana en esta zona y se acuerda de quienes le compraban ese periódico entonces fíjense bien como el tenis nos está mandando con esta plática directa con don Jesús Saucedo con Guillermo Márquez y vamos a continuar con ese tan especial momento que nos está ilustrando José Fernando Espino Rodríguez claro que sí les comento de verdad que cuando empecé a jugar tenis pues empecé a resolver varias situaciones emocionales verdad porque como es importantísimo eso que acabas de decir tenía pues obviamente ciertos temores porque estaba ya compitiendo y a mí me gustaba mucho la competencia entonces era frustrante para mí perder en las primeras rondas cuando tenía 11 y 12 años pero como lo mencioné hace rato lo único que hacía era jugar todos los días tenis todos los días no te gustaba perder no me gustaba entonces me puse a entrenar 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 y hasta que a los 14 años llegué a la final de un seccional y me di cuenta que obviamente podía ya ganarles a mis amigos que ellos ya tenían más tiempo jugando así es que a los 16 años de edad ya estaba sembrado uno y número dos aquí en el estado y a los 18 años también estaba entre el uno y el dos ¿verdad? ¿Quiénes eran el uno y el dos? Bueno Tú eras uno y quién es el dos Realmente este amigo Luis Miguel Mejía de aquí de Tijuana él él siempre estaba en número uno y le ganaste yo le gané en torneo dos ocasiones de seis ¿verdad? Entonces digo él siempre fue como mi coco pero tuve esa oportunidad de ganarle en dos ocasiones y fue en las finales de unos estatales así es de que pues en los próximos torneos yo llegué a ser también número uno ¿cómo no? ¿cómo no? porque esto es cambiante ¿no? Y fíjate que en este trabajo tan especial en esta charla vamos a rescatar nombres de por ejemplo árbitros del tenis pues el maestro Jesús de la Paz Chuy de la Paz él fue de los primeros profesionales del club campestre ¿verdad? después de algunos años se pasó al club britannia entonces yo a él lo conocí hace más de 42 años yo creo ¿no? aproximadamente ¿no? un maestro que ha enseñado a generaciones del tenis ¿verdad? recuerdo también al profesor Pepe Nolasco José Nolasco él era este pues profesor de educación física de voleibol de básquet y también este participaba en el tenis ¿no? estamos hablando de los maestros con más antigüedad aquí en la ciudad de Tijuana y el maestro Benito Juárez profesor de educación física de natación el altote de natación y de tenis ¿cómo no? el profesor este Benito Juárez me dio entrenamiento de tenis y me dio entrenamiento de natación pero lo curioso es que Benito Juárez le dio clases de natación a mi mamá Hilda Rodríguez me dio clases de natación a mi a mi hermana y le dio clases de natación a mis tres hijos tu hermana Hilda ¿cómo? Hilda Espino ella vive en Mexicali ¿y tus hijos? mi hijo es José Fernando Espino Isabel Espino y Emiliano Espino entonces Benito Juárez fíjate cómo antes de continuar con lo de Benito Juárez quiero decirte que cuando cambiamos el CETIS de Boulevard Agua Caliente al fraccionamiento del lago no teníamos canchas deportivas y una cosa me lleva a otra Don Francisco Barrón Aldrete se hizo cargo de la unidad deportiva aquí en la zona río y me dijo Pepe vente ustedes van a pagar una cuota y van a poder utilizar las instalaciones para ustedes y el CETIS tenía cancha de fútbol cancha de básquetbol cancha de X cosa natación y demás gracias a Don Francisco Barrón Aldrete como lo acaba de mencionar aquí Pepe Fernando Espino de Don Benito Juárez platícanes Benito Juárez no pues yo creo que es una institución este Benito le debo su forma la formación en el deporte claro muy exigente verdad y y pues estos entrenamientos en el tenis y la preparación física en la natación y recuerdo mucho que mi hijo Emiliano de dos años y medio él se sumergía solito al fondo de la alberca y regresaba con una llave yo no no entendía como aguantaba digo pero como el profesor Benito Juárez a un bebé porque era pues muy chico lograba quitarle el miedo para sumergirse en el fondo de la alberca tomar la llave y regresar verdad increíblemente con una paciencia con los niños tremendo pero siempre el profesor Benito Juárez muy exigente lo primero que les decía era que no comieran comida chatarra que no comieran comida chatarra exactamente agradecemos a Julia Guisa también que está presente que canta bellísimo cuando haya posibilidades te vienes a cantar nuevamente Julia Guisa aquí a este rico café con saldaña estamos en los dos últimos minutos de este programa número 16 segunda temporada y oigamos los mensajes de Marisa y de José adelante pues primeramente muchísimas gracias a todos los patrocinadores por hacer posible este programa por rescatar los recuerdos por por tratar de de tener esperanza para que esa Tijuana vuelva a ser la misma con valores con esfuerzo y muy agradecida por por este espacio y a tomar café con saldaña más seguido gracias Pepe claro que sí Níjole pues qué sorpresa tan enorme y gusto de esta participación en este rico café con con usted don José me despido pues con una gran emoción de de estar aquí muy cerca de los principales este lugares donde ha comenzado Tijuana que es la avenida revolución y sus lugares históricos y a propósito cuando tenía cinco o seis años te venías a la revolución ahora nuevamente haces esos mismos caminos quiero platicar esto es muy importante porque aún cuando Tijuana ha crecido bastante y hay muchos lugares procuro venir casi todos los días a estos lugares porque es una nostalgia para mí tan tan rica tan sabrosa donde yo de niño crecí ¿verdad? que es en la esquina de la calle Quinta principalmente ¿no? ahí con con mi familia de muchos años ¿no? y lo recorro camino entro a este a lugares de muchos años de mucho tiempo y realmente me encuentro aquí mismo de esta avenida a mucha gente de Tijuana sí, claro que sí la saludo y es un placer siempre ¿no? el licenciado Yurio Valderrama también nos manda un cordial saludo este tiempo que es el que siempre nos tiene controlados pues nos dice ya es viernes y ya te pasaste de la hora José y muchísimas gracias a Marisa a José Fernando esta extraordinaria pareja muy amables por estar aquí con nosotros los esperamos el próximo martes Dios mediante en el siguiente capítulo episodio edición de un rico café con saldaña muchísimas gracias adiós adiós bonito día adiós